¡Ja, ja, ja! Esta es la historia, caballero, que me pasó por allá, en una gran ciudad. Julieta, pa, dame esa mano, Julieta, pa, dame esa mano. Yo conozco una muchacha que se llama Juliet, que me tiene enamorado, pero yo no sé qué hacer. Julieta, pa, dame esa mano, Julieta, pa, dame esa mano. Pero un día en el camino la encontré en un autobús, y nos fuimos acercando y mi corazón palpitó. Julieta, pa, dame esa mano, Julieta, pa, dame esa mano. Un par de viejitos que venían en ese viaje, la una lecha cantaleta y el otro bate que bate. Julieta, pa, dame esa mano, Julieta, pa, dame esa mano. Nos hicimos en un puesto de lo más posible atrás, para darle unos besitos en la boca, nada más. Julieta, pa, dame esa mano, Julieta, pa, dame esa mano. Que tremendo problema caballero, y ese chopper a 80 millas por hora, arriba con la sonora dinamita. Tranquila, Julieta, pa, dame esa mano, Julieta, pa, dame esa mano. Pero en otra parada se subió una amiga mía, no hallaba donde esconderme, se formó de algarabía. Julieta, pa, dame esa mano, Julieta, pa, dame esa mano. Vino el reclamo de mi adorada Julieta, era que ella no sabía que esa era mi mujer. Julieta, pa, dame esa mano, Julieta, pa, dame esa mano. Para terminar el puesto del autobús se me logró, todos bajaron curiosos, con Julieta me quedo yo. Julieta, pa, dame esa mano, Julieta, pa, dame esa mano. Mientras la sabrosura, con la sonora dinamita, vaya caballero.